El Plan Castor fue echado a andar este lunes 28 de marzo en horas de la mañana en la quebrada ubicada en la Punta de Diamante en el desvío a Santiago de María. Ahí estuvieron presentes el presidente de protección civil en el departamento de Usulután, Carlos Jacobo Handal, como invitados especiales. Sí, efectivamente este día inauguramos el Plan Castor aquí en el departamento de Usulután. Se da inicio con la quebrada aquí en el desvío a Santiago, pero se van a limpiar todas las quebradas. Es una limpieza en cuanto a basura, pero también el Ministerio de Salud de una vez entra con las fumigaciones para evitar el dengue y otras enfermedades que puedan haber, que se puedan transmitir. Además de eso, esto se va a llevar a cabo en todos los municipios del departamento. A partir de este día, en todos los municipios del departamento y participan todas las instituciones de gobierno que hay en el departamento y cada una aporta unos personal, otros algunos recursos. Y así es como trabajamos. Principalmente lo que se busca con esto es evitar inundaciones para cuando venga el invierno. Sí, evitar inundaciones, pero también quiero aprovechar para llamar a la población a que se quiten esa mala costumbre de ir a las quebradas a tirar la basura. Eso viene a contaminarnos porque toda esta basura va a dar a los ríos y nos contamina todos los ríos. Entonces ese es el llamado. Ustedes pueden ver que esta quebrada hoy está más llena de basura, la bóveda que en años anteriores, el año pasado no está. Y entonces aquí aprovechar los medios para hacerle el llamado otra vez a hacerle el llamado a esta iglesia que está aquí a un lado, porque allí ellos, las aguas negras y la basura, la desembocan aquí en esta bóveda. ¿Esto podría traer algún tipo de sanciones, señor gobernador? Pues el Ministerio de Salud es lo que tiene la palabra allá en este caso. El Ministerio de Salud es lo que tiene la palabra en este caso. La Bóveda se ha hecho en la limpieza de ríos y quebradas antes de la llegada del invierno a fin de evitar problemas de inundaciones. Mauricio Flores para Centro de Noticias 77.